Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Como solemos hacer una vez que termina un torneo, traemos alguna partida más, pues he querido aprovechar y traer esta entre Wesley Shaw, que llevaba las piezas blancas, y Alireza Filutsa con negras. Estamos en el torneo de París, Rápida and Blitz, que terminó en el día de ayer y ganó Wesley Shaw. Tenéis varias partidas aquí arriba en una reseña. Y por otro lado, comentar que al ser partidas Blitz, pues jugaban a doble partida. Normalmente, o últimamente, estamos viendo en otros torneos, sobre todo online, en los que se hacen todos contra todos a una sola ronda, al ser partidas rápidas. Pero este torneo, al tener una parte de Rápid y otra de Blitz, pues en las Blitz están jugando a doble partida. Y trae partidas muy interesantes como esta que traemos a continuación. Por lo tanto, Wesley Shaw con piezas blancas y Filutsa con negras. La partida ya ha comenzado con este D4, caballo F6, C4, E6, jugadas de desarrollo, y tras caballo C3 y Alfil B4, entramos en la defensa ninzo india. También en este torneo, al menos lo ha jugado una vez más, Wesley Shaw con piezas negras ganando a Richard Rapport, que tenéis en la primera reseña que os comentaba anteriormente. Pues la partida entre ellos dos, súper instructiva y muy buena por parte de Wesley Shaw. Por lo tanto, se juega en esta partida este E3, entrando en líneas diferentes a la anterior, y tras enroque en corto, Alfil D3, jugadas de desarrollo, y aquí Filutsa rompe en el centro con este D5. Tras estos movimientos, se juega a 3, se toca al alfil, se decide capturar en C3, dando un jaque, B por C3, C6, no permite como vemos el desarrollo natural del caballo de B8, y la partida continúa con caballo E2. Podríamos pensar en llevar el caballo a F3, se lleva finalmente a E2, ya que así, bueno, por un lado se ha desarrollado el alfil ya a D3, por lo tanto este caballo no estorba al menos a su alfil, y por otro lado se puede jugar este F3, ya que puede ser muy efectivo y controlar la casilla de E4 para evitar que el caballo pueda saltar próximamente. Por lo tanto, se juega este B6, este movimiento va a permitir el desarrollo del alfil por esta casilla, posteriormente, y primeros cambios. C por D5, C por D5, y aquí viene este F3 como comentábamos, alfil A6 también, y aquí en vez de hacer cambios por parte de Wesley Shaw, ya que permitiría capturar desarrollando por parte de las negras, prefiere ganar un poquito más de espacio o disputar el centro con este E4. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil por D3, Dama por, y tras jugarse Dama C8, por un lado está tocando a la base de esta mini estructura de peones, y por otro lado también esta Dama puede incorporarse a A6, y lo mismo que ha pasado con los alfiles, pues que se disputen o que se intenten cambiar piezas. De momento, al igual que hizo antes Wesley Shaw, hace otro movimiento, antes era E4, ahora en roque en corto, viene este Dama A6, y ahora Wesley Shaw decide retirar la Dama y llevarla a C2. La partida continúa con más jugadas de desarrollo, caballo C6 y alfil G5, un movimiento muy interesante que además obliga a moverse al caballo, ya que en caso de no hacer nada a las negras, podrían haber capturas y doblarse peones en la columna F, y como ya vemos, de alguna manera estas piezas están bastante alejadas de su rey, y por otro lado tampoco la torre es un defensor, al menos en las primeras jugadas, más natural como puede ser un caballo o un alfil. Por lo tanto, las piezas negras se podrían meter en problemas con un Dama D2, se podría incorporar la Dama H6 quizás, y así pues contar con una buena partida para las blancas. Por lo tanto, el caballo en caso de retirarlo H5 es un problema, ya que te juegan G4 y el caballo queda atrapado, y en caso de retirar el caballo a D7, en la partida ocurre a E8, pero si viene a D7, podría pasar esta situación, que se podrían cambiar peones, se abre la columna E completamente, y tras jugarse este caballo F4, las negras podrían jugar incluso este F6. El alfil se retira H4, doble ataque por parte de las negras a ambas piezas, y tras Dama F5, pues aquí se puede capturar tanto el caballo como el alfil. No obstante, la ventaja vendría o seguiría para las piezas blancas, y tras esta captura podríamos ver rápidamente, primero un jaque, el rey si se viene a H8 también estaría en problemas, lo podemos llevar a F7, aquí tienen un jaque capturando la pieza perdida por parte de las blancas, y tras este jaque se pueden jugar este caballo E7. A modo de pantalla, de momento están a salvo, pero tras jugar un torre A, E1, nuevamente doble ataque sobre esta pieza. Por lo tanto, se puede jugar un torre F8, Dama E6 con jaque, y si rey F8, por ejemplo, tenemos este movimiento con nuevo jaque. Por lo tanto, las piezas negras en cualquier línea estarían con bastantes problemas. Quizás este caballo D7, al menos ahora no encajaría tanto como este caballo E8, y la partida continúa tras estos movimientos con alfil H4. El alfil se retira, se mantiene en la misma diagonal, Dama C4 centralizando la dama por parte de Firucha, y además, bueno, pues teniendo en el punto de mira este peón, y tras estos movimientos se cierra en el centro con este E5, y además de alguna manera, de ahí que el alfil se mantenga al menos de momento en la misma diagonal, pues hay cierto control sobre estas casillas, sobre todo la de F6, también la de D6. Este caballo, perdón, que hoy es miércoles y toca pollo. Por lo tanto, este peón de alguna manera controla todo, y de ahí que Firucha jugase este F6. Tras estos movimientos por F6, el caballo de alguna manera vuelve al juego, caballo F6, y la partida continúa con Dama D2, y la segunda torre se trae a la actividad por parte de las negras y se lleva a la columna E. Hacen lo propio las piezas blancas, trayendo una de sus torres a una de las columnas centrales, y tras jugarse la posición caballo D7, la partida continúa con alfil G3. Por lo tanto, de alguna manera, ahora estos movimientos que acabamos de ver son para tener control sobre este punto de E5, y aquí viene la ruptura por parte de las piezas negras. Con este E5 vienen más cambios, D por E5, caballo D por E5, y la partida continúa con este caballo F4. Como vemos, las piezas negras han generado un peón pasado, y Wesley Shaw rápidamente lo ataca, caballo F4, una vez con el caballo que se acaba de mover, y una segunda vez con la Dama. Solo está defendida por la Dama negra, por lo tanto, Firucha decide adelantar su peón, llevarlo a D4, y la partida tras este movimiento continúa con torre AC1. Quizás si las blancas capturan en D4, pues permitirá a las negras activarse un poquito más. Por lo tanto, podríamos entrar en esta línea en la que las negras tocarían aquí al caballo de F6, y aquí se recomienda jugar este torre AC1. Se toca la Dama, la Dama se retira a A4, y tras un Dama 2 jaque, se puede colocar la Dama en medio en B3, y tras el cambio de piezas, pues de alguna manera están mejor las piezas negras. Se están tocando la pieza en F4, también la torre en C1, aunque las piezas blancas tienen este caballo E6, tocando a su vez a la torre en F8. Hay varias posibilidades aquí, ya que es una posición bastante compleja. Caballo por C1, por ejemplo, podría seguir caballo por F8, y caballo C3. Se está atacando a la torre, se puede retirar este caballo a D7, que tampoco podría ser capturado, ya que podría si no caer la torre D8. También, una vez que se ha retirado este caballo, que no lo he comentado, el alfil y la torre estaban atacando a este caballo, por lo tanto, en esta posición tienen cierta ventaja las piezas negras de espacio. Por lo tanto, quizás no es recomendable capturar. Lo que hace Wesley Shaw es jugar este torre a C1, y la partida continúa con un D3. Quizás aquí, si las piezas negras hubiesen capturado, pues lógicamente este torre por C3 es válido. Se está atacando a la dama, y de alguna manera se tiene que retirar. Podría venir a D4, se está dando un hack, que esta dama está sin defender, y tras los cambios de damas, estamos llegando casi a un final en el que las piezas negras pues están bien. La partida está bastante igualada, esto no pasa en la partida, y aquí Firuza prefiere jugar un D3. Y de alguna manera es cuando comienza a meterse en problemas, ya que como comentábamos en esa partida que habíamos visto hace tres o cuatro vídeos entre Firuza, que llevaba a las blancas, que gana a Kramnik en este mismo torneo, y que ambos caballos en una posición diferente pues estaban defendiendo, de alguna manera puede ser algo difícil de sostener. Es verdad que la torre de 8 también defiende al caballo de E5, pero puede ser algo frágil. Por lo tanto, de momento se juega este torre E4 tocando a la dama, ganando un tiempo, y aunque la dama se va a C5 dando un hack, rey H1 y dama por A3 le permite a Wesley Shaw doblar torres. Por lo tanto, de momento, aunque tiene posibilidad de capturar este peón de D3, prefiere organizar sus piezas. Y aquí es el problema donde se está metiendo Firuza, ya que este caballo no se puede mover. En caso de que se retire, habría doble ataque sobre esta torre, que solo está defendida con la torre de F8, por lo tanto un 2 contra 1, ganarían las blancas, y si este caballo se retira a C4 tocando a la dama, aquí simplemente se ganaría este caballo capturando en C4. Si las negras insisten capturando en E1, pues alfil y dama tienen ataque o defensa sobre esa torre y defensa sobre el caballo. Por lo tanto, y si el caballo se retira a otra casilla, pues está cayendo una de las torres. Por lo tanto, ya de alguna manera se está metiendo en estos problemas, aunque ha perdido un peón Wesley Shaw y se ha generado un peón pasado, pues lo está aprovechando y la partida continúa con este dama D6. Es verdad que viene a apoyar y a defender a este caballo, pero también está el alfil de por medio. Por lo tanto, puede haber descubiertas en cualquier momento, y aquí un movimiento quizás interesante para las blancas es este caballo por D3. El alfil tocaría al caballo con las dos torres, serían tres piezas, y junto con este caballo que ha pasado a D3 sería una cuarta pieza. Por lo tanto, el ataque sería bastante contundente y tras estos movimientos se juega este H4 en la posición y aquí viene de alguna manera el error de la partida, ya que Firuza, estamos hablando de ritmos, blitz, de partidas muy rápidas, podría haber jugado este dama E7 para defender a la torre de E8, o quizás aquí jugar un A5 empezando a empujar este peón pasado que tienen. No obstante, lleva la dama H6, un momentito que quito este A5, lleva la dama a H6 también con intención. Como vemos, este caballo estaría clavado en esta posición, ya que por detrás está la dama y todavía está sin defender. No obstante, aquí Wesley Shaw encuentra el mejor movimiento y no es otro que este dama A2, dando un jaque retirándose la dama del ataque o del posible ataque de la de la dama negra y en esta posición tiene que abandonar Firuza. Vamos a hacer un par de líneas muy rápidamente, pero el tema o lo que pasa o el problema para las piezas negras es que todo pasa por capturar, como comentábamos antes, en D3 y añadir dos atacantes más a esta casilla de E5. Por lo tanto, si tras este jaque el rey se retira a H8, se podría jugar este caballo por D3 con muchísima presión aquí en la posición y tras jugar, vamos a intentar este caballo por D3, estamos atacando con la torre en E1, pero no obstante, torre por E8 no se puede capturar, ya que te están dando mate con la torre en F8 y tampoco se puede capturar, ya que te están dando mate con la torre en E8. Por lo tanto, tras estas jugadas se puede jugar un dama F6 para intentar salvar la posición y con esta torre que está atacada por el caballo se ataca a la dama y también al caballo. Por lo tanto, poco más se puede hacer con la idea de que no te den mate, se puede llevar la dama, por ejemplo, a F7, no siendo tampoco la mejor de las jugadas. Es verdad que este movimiento también está clavando aquí a la dama enemiga, la dama de A2, pero primero capturas en F8 dando un jaque, estás obligado a capturar con la dama, ya no existe ninguna clavada y torre por C6 teniendo pues ventaja decisiva. Y por el contrario, si no retiramos el rey y si por ejemplo jugamos este torre F7, pues ya de momento mal porque queda esta torre clavadísima, además ya no está defendiendo a esta torre de E8 y aquí las blancas tienen la misma idea, caballo por D3, muchísima presión en la posición, podemos traer esta dama a E6 para ver qué es lo que pasa, antes la llevábamos a F6 y aquí podríamos empezar a cambiar material, caballo por E5, un momentito, lo hacemos así más rápido, caballo por, se cambian varias torres y aquí se puede capturar incluso con la torre o con el alfil. Nueva captura, el problema está que esta torre está clavadísima, se puede dar primero un jaque quizás en D1 y tras retirarse el rey a H2, esta dama tiene que volver a D7 para defender esta clavada y también evitar un posible entrada de la torre en la octava fila. Por lo tanto, bien por Wesley Shaw, un torneazo que se está marcando y por mi parte nada más, seguimos trayendo partidas, vídeos, gracias por los ánimos y por las recomendaciones que me mandáis y poco a poco pues vamos cubriéndolas. Un saludo y vamos hablando, hasta la próxima, chao.